Los pulsos de la sangre en el cuerpo humano y el ritmo de la respiración dieron a los mesoamericanos un motivo de inspiración para entender el cosmos, para hacer un estudio de su bowling, movimiento. Uno de los resultados de su estudio fue el calendario de Anáhuac. El primer registro de la cuenta larga aceptada por la academia es la estrela 2 de Chapa de Corso. En las cuevas de Octotitlan Guerrero encontramos una pintura de un hombre a veces viviente. Este hombre tiene en el pecho la cruz soluménica, la cruz de los rumbos, la cruz del movimiento solar. Esto nos indica que es un tonalapoque, un conocedor de los ciclos, un conocedor de los cielos. En la parte superior de la cruz, a cada lado, vemos un punto. Este punto nos recuerda cada uno de los equinoccios. En la parte inferior de la cruz vemos dos plumas en cada lado. Estas plumas nos hacen recordar que el sol sale dos días en cada solsticio, en el mismo lugar. Esto lo podemos ver en bocas de hachas olmecas, donde la lengua y los dientes crean este juego simbólico. Los dientes creando el equinoccio y la lengua bífida en cada lado representando estos dos días del solsticio. Este modelo sirvió como eje central de las grandes ciudades antiguas. Aquí sobreponemos esa herramienta de observación, la cruz de los rumbos que posee en su pecho el tonalapoque, y lo ponemos sobre esos tres elementos para indicarnos su imbolismo y función como observadores celestiales. Paralelo al brazo derecho del personaje, observamos lo que son puntos y rayas. Esto puede interpretarse como cinco órdenes de la cuenta larga. King, Winald, Tum, Katum y Maktum. Debido al deterioro y el paso de miles de años al interpelle de esta pintura, no es posible observar claramente el detalle de estos puntos y rayas, por lo que podemos especular varias imágenes. La que más nos convence es 6, 5, 15, 5, 10.